Fueron 325 homicidios los que ocurrieron en los 30 días de abril, 7 asesinatos más que el mismo mes de 2018, cuando se registraron 318, según datos de la Policía Nacional Civil, que hace unos días informaba de una ola de violencia. Este dato sumado a los tres meses anteriores de 2019, deja 1,059 asesinatos en los primeros cuatro meses, destacando las autoridades una reducción de 205 homicidios en comparación al año anterior, que registró 854, lo que equivale un 16% menos. Esto representa un promedio de homicidios diarios en 2019 de 8.8, equivalente a una tasa de 48 asesinatos por 100.000 habitantes, cantidad que es inferior a los últimos cinco años de acuerdo a la PNC. Las autoridades aseguran que en 89 municipios de los 262 no se han producido homicidios en el presente año. En estos cuatro meses de 2019 se registra también una reducción en los feminicidios con 112 casos, es decir, que hay una reducción del 28% en relación al año pasado, en el que se contaban 156. Mientras que los enfrentamientos con pandilleros se han reducido en un 25%, con 113 casos en el 2019, frente a 150 en el mismo periodo de 2018, lo cual para la policía representa un debilitamiento de estas agrupaciones delictivas. La PNC revela que en otro tipo de delitos también hay reducciones al compararlas con las del año pasado, en hurtos de un 2% menos, robos de vehículos un 9% a la baja y en cuanto al robo de vehículos con mercadería un 37% menos. En el tráfico de drogas en el presente año se han incautado 479 kilos de drogas de diferente tipo, valoradas en 2.7 millones de dólares. Walter Morán, TCS Noticias.